La noche del pasado viernes, Belita presentó un espectáculo impresionante en las instalaciones de la velaria de la Expo Feria Gómez Palacio como parte del Festival de Vueltas 2015. Pasada las 10 de la noche, la española apareció en el escenario, vestía un pantalón de piel utopio y un saco brillante que le ayudaron a lucir su muy definida figura. Bailarines, coristas y un juego de luces impresionó a los cientos de seguidores que junto con ella corearon Ni Freud Ni Tu Mamá, con la que inició el tour Catarsis, interpretó temas como Bella Traición, Dopamina y Nada. La sorpresa de la noche fue cuando un mariachi subió al escenario e interpretaron canciones mexicanas de afamados autores. Gracias al cariño del público, la también actriz cuenta ya con discos de Platino, El México y el resto de Latinoamérica. Su carrera artística ha crecido hasta ocupar los sitios más importantes en popularidad, confirmando que continúa siendo una de las favoritas del género pop durante largo tiempo. Así fue como Belinda derechó en cada minuto su energía y talento creando Catarsis en la ciudad de Gómez Palacio.